¡Hola a todos! Aquí les habla TotoSigman y estamos en un video directo de Slyterio. Entonces la idea lo hacemos así y vamos a elegirnos una skincita para nuestra serpientita y me gustó esta, listo. Entonces vamos a hacer, estamos tenidos en este juego, bueno este juego lo estuve practicando bastante. Bueno, simplemente volví después de una semana sin subir, dos semanas sin subir video, la verdad estaba bastante desmotivado, tenía muchas pruebas. Entonces quería tomarme un descanso, yo me tomé un descanso de una semana cuando ya terminé de cerrar las notas para poder descansar un poco de lo que sería YouTube, un poco ya cambiar. De paso me compré el Sims 4, ya lo tengo original y tengo un montón de descargado. Descargado, bueno, este juego se consiste así, es como Agario, yo subí dos videos de Agario, creo. Entonces este juego consiste así, vos sos una viborita, mirá, ahí estoy girando, vos sos una viborita en la cual tu objetivo es ser la más grande o llegar al top. Nuestro objetivo en el día de hoy va a ser llegar al top, yo quiero esa cosita. Nuestro objetivo en el día de hoy va a ser llegar al top, a ver si podemos, ¿no? Y bueno, vos podés ir desarrollando diferentes técnicas, por ejemplo esta, que, bueno, si me dejas hacerle a esta viborita, ¡oh! Casi me mata. Bueno, vos con el click podés hacer como un pequeño turbo, pero bueno, las desventajas de hacer ese turbo es... Es que... Un segundito, quiero que no se dé cuenta. Vos podés hacer una gran variedad de cosas en este juego, como por ejemplo... Mirá, como por ejemplo hacer esto... ¡Ay, no! Bueno, eh, bueno. Lo bueno es que el chiquito mata al grande, entonces vos tenés que ir siempre con mucho cuidado para no terminar muriendo. Bueno, me está grabando la... Eh, a ver. Eh, a ver. Bueno, nuestro objetivo va a ser llegar al top, así que bueno. Si vemos abajo, abajo, tenemos un mapita. Eh, tenemos de un lado el mapita y del otro lado el... ¡Ay, qué, qué, cómo es tan grande! Y del otro lado... ¡Oh! Y del otro lado... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a ir. Me voy a meter ahí adentro a propósito. Y vamos a ir así y a ver... Te quiero matarlo. Porque es re grande. A ver... ¡Uy! No sabía que había tantas cosas acá. Bueno, bueno. Ahí está Pigsy Pie. La skin de Pigsy. ¡Uy! ¡Mi muelle! Por acá, por acá. Agarramos. Agarramos todo esto, hijo de puta. ¡Ay, Dios! ¡Qué rica la comida! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora estoy re grande. A ver... Eh... ¡Uy! ¡Oh! Casi me mata, eh. A ver... Esto lo queremos agarrar. ¡Ay! ¡Comida gratis! ¡Comida gratis! Vamos a tratar de encerrar. Ahí está. Permiso. 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 ¡Permiso! ¡Oh! ¡Lo encerré! ¡Oh, no! Después dicen que soy malísimo en este juego. Soy buenísimo. Y lo peor es que la primera partida que saco en este día... O sea, no es que ya grabé cinco veces. Eh... Sinceramente, posta lo dio. Eh... Y vamos a ir a buscar ese grande, pero... Un segundito. Primero... Eh... Necesito agarrar. ¡Y estoy dispuesto! ¡Estoy dispuesto! ¡Ahí está! ¡Ese, ese, ese! Ese está re grande ahí, ese. De alguna forma lo tengo que matar, pero... Es que como estoy muy grande... ¡Ay! ¡Me quieren entrar! ¡Ay! ¡No! ¡No! Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puesto nueve! ¡Puesto nueve! ¡Puesto nueve! La verdad, esto lo que cambia de Dario es que el chiquito mata al grande. Entonces, eso está como que es lo mejor de todo. Es lo que más me gusta. Y voy a ir de cerrarte. ¡Hijo de puta! A ver si vamos por acá. ¡Ay! ¡Más que un puesto! ¡Ay! ¡No estoy más en el puesto! Bueno, pues a la próxima. Ahora vamos a tratar de encerrar a este, ¿no? Que es una serpiente bastante grande comparada con nosotros. ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Soy repro! ¡Ay! ¡No! ¡No era mi caso! ¡Pero este sí! ¡Este sí! ¡Joder puta! ¡Vos me robaste todo! ¡Me robaste la vida! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, vamos a ir a meter a este que tengo la deuda pagada. ¡Oh! 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 ¡Para vos, papu! ¡Para vos! ¡Que me robaste la comida! ¡Fui directamente a vos y te maté! Así que bueno, ya recién empezamos la partida a ser re poquito. Y... ¡Oh! Y... ¡No! No me maten. Lo único que me falta es que me maten. ¡Y ya estoy! ¡Oh! ¡Ya estoy en el puesto 7! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Oh! A ver. Ya... Ya tipo me retiro de este juego. Ya ves como que soy demasiado bueno. Quiero buscar alguna serpiente grande. Mirá, mirá. Estos son truquitos desarrollados. ¡Ay no! Bueno, no. No funciona. Pero pues, mira. Vos cuando sos muy grande podés hacer tipo así. Y pop. Y vos imaginate que acá adentro hay un tipito. Entonces vos lo podés enseñar. Mirá. Tipo así es. Vamos a cerrar a ese. Mirá. Ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Mirá, mirá! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Uh! ¡Qué grande! A ver, vamos a ir por acá. Es que ahí se van a matar por la comida. ¡Uh! ¡Ay, dónde me metí! ¡No! ¡Joder, puta! ¡Ay, casi me mata esa concha esa! ¡Estoy dispuesto a ver! A ver. Si llevamos al puesto número uno, me retiro, ¿entendés? A ver. ¿Dónde trataba de matar a estos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Otra vez que no me dio suerte. Es una poderosa. A ver. 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 A ver.